Horóscopo de Sagitario para hoy, viernes 15 de octubre de 2022. Recibirás noticias que son buenas para ti, Sagitario. Tus gestiones darán resultados positivos en el trabajo. Controla tus deseos de salir de compras y gastar el dinero que has recibido. Tendrás en tu mesa muchas tareas pendientes. Tienes capacidad para resolverlas. Tendrás un ingreso adicional, no lo derroches, úsalo de una manera prudente. Siempre con amor, procura darle momentos de cariño a tu pareja y agradece su ayuda, lo está necesitando. Relaciónate con gente diferente a lo habitual y lo pasarás bastante bien. Tu pareja podría tener un ataque de celos muy justificado, no le des motivos. Cada día es diferente, tiene lecciones y sus problemas, pero también sus alegrías. Deberás asumir una actitud que convierta los contratiempos en retos que superar. Las articulaciones podrían causarte más de un trastorno. No hagas esfuerzos, no fuerces la salud. Las actividades artísticas siempre vienen bien para relajarte, distraete. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.